El mundo de la bisutería se pausó. Negocios, tiendas, talleres, diseñadores y creadores se vieron afectados por la situación actual. Ninguno de nosotros estaba preparado para atravesar momentos así. Que no podamos estar juntos físicamente no significa que no estemos unidos por una misma causa. Recordemos todos que nosotros somos bisutería. Conectamos al que quiera enseñar con el que quiera aprender, creando un espacio de apoyo virtual para respaldar a muchos talleristas. Tuvimos la posibilidad de que las personas sigan creando desde la comodidad de su casa, enviándole sus productos favoritos hasta la puerta de su hogar. Hicimos posible que nuestros aliados mayoristas sigan en marcha, asesorándolos y apoyándolos día y noche para sacar adelante sus negocios con el uso de herramientas digitales. Porque nosotros unidos demostraremos que podremos hacer grandes cosas para la bisutería, las veces que sean necesarias.